Entonces, lo que quería comentar es que Heidi Klum ha sido una mujer que como que cambió su imagen pública radicalmente, se fijan, porque de su matrimonio con Sil y sus hijos y todo, esa relación era como muy tradicional, muy discreta y todo, se divorcia, ahora está con su guardaespaldas, ¿verdad? Y ahora está como descocada, como, no sé, comparada con ella misma de antes, pues no está haciendo nada malo tampoco, o sea, pero voy a que ha cambiado mucho su manera de proyectarse, ¿no creen? Vamos otra vez entonces con el matrimonio, tal vez no estaba hecha para el matrimonio. Y ahora entonces se desata así. Es la verdadera Heidi Klum. La verdad es que Heidi Klum, lo que pasa es que acuérdate que decían que era un matrimonio muy sólido, una relación interracial, eso hablaba muy bien de ambos y todo, pero luego al deducirse todas las responsabilidades cuando se vino el divorcio, decían que sí la maltrataba. Entonces como que ella, al final de cuentas, el divorcio le sirvió como de liberación y todo esto, y andar con el guardaespaldas también fue una proyección así como de, ups, ¿será que entonces empezó eso antes del divorcio? Entonces empezaron como que un montón de especulaciones ahí. Lo cierto es que la foto ahí está. Y enseñó Nacha. Y enseñó Nacha. Nacha y media. Nacha y media. Pero se quemó. Media y un cuarto. Y se veronció. Sí, sí. Ustedes saben que la taquilla en Estados Unidos a veces es inclemente con algunas películas y a veces los estudios de cine pues como que no se coordinan mucho entre sí, cosa que no tienen por qué hacer, y estrenan muchas películas que se supone que son bombas taquilleras al mismo tiempo. El fin de semana se estrenaron en Estados Unidos Mi Villano Favorito 2 y El Janero Solitario, la primera, obviamente la primera entrega, me imagino que pretendían hacer una saga con Johnny Depp. Resulta que fracasó en la taquilla, así que Disney está un poquito preocupado porque hace menos de un año les pasó lo mismo con John Carter, una película que fue un fracaso de taquilla completamente. Entonces podría ocasionarle esto a los estudios Disney un saldo negativo de hasta 150 millones de dólares en pérdidas. Por supuesto, este western protagonizado por Johnny Depp logró 29.4 millones de dólares durante el fin de semana, 48.9 millones en sus primeros cinco días de exhibición coincidiendo con la festividad del 4 de julio. El 4 de julio es muy importante también para ir al cine, mucha gente, o sea, es una fecha muy importante para lanzar una película, ¿verdad? Es una cifra que se queda muy lejos de los números necesarios para que la cinta sea rentable. El llanero solitario costó 250 hacerla, ¿me entiendes? Entonces, y se le suma un estimado de 175 millones de gastos de promoción, o sea, lo que costó hacerla, lo que cuesta promocionarla, mucha plata. Ay, vamos a verla. Entonces, las pérdidas podrían rondar, según los cálculos de los expertos, entre 100 y 150 millones. Si te pones a considerar que, por ejemplo, mi villano favorito se estrenó simultáneamente en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuánto mercado? Entonces, a lo que voy es que esta lleva desventaja porque solo se estrenó en Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, ahorita ya la plata es de mi villano, es de un montón de países. Sí, sí puede ser que levante. O sea, que esta ya viene tarde, a eso voy. Sí, como que mucha gente la va a ir a ver o por morbo, por curiosidad, por lástima o porque es Johnny Depp. O por apoyo a Johnny Depp. Exactamente. Pero lo que les quería comentar es las cifras de mi villano y de las otras que se quedaron. Es un éxito, ¿verdad? No todo el mundo está hablando de mi villano favorito. Fascinante la película. Todo el mundo. La tenemos en Poporopos en un ratito para que vean. También quiero verla de verla. Pero batió a su predecesora que hizo 56.4, o sea, mi villano 1. Recaudó 56.4 en su fin de semana de estreno. Pero ahorita ingresó más de 300. O sea, fue un trancazo de taquilla realmente. Y The Hit, que es una película que hizo Sandra Bullock con Melissa McCarthy, está en tercer puesto. Monster University y la de Brad Pitt, la de los zombies, se quedaron en tercero y cuarto lugar respectivamente. Y así, la cosa es que un montón le dieron reatapas. O sea, realmente... O sea, todas esas arriba de Janero Solitario. Janero se quedó en segundo. Se quedó en segundo. Se quedó en segundo. Así que mi villano favorito fue... Pero comparado a 300 millones que recaudó mi villano favorito. Si me dan una opción, ¿qué voy a ver? Ah, yo también voy a ver mi villano favorito. Aparte mi villano la puedes ir a ver con toda la mano. O sea, puede ir a toda la mano. Te juro, yo el día que la fui a ver, y Bayron nos contaba ayer de un güero que se estaba matando. Pero el día que yo la fui a ver, había señores grandes. O sea, había abuelos. O sea, lo que voy a hacer, puedes convocar a toda la familia en una misma sala. Eso es una experiencia, pero ya en el cine. Y está en 3D también. Y está en 3D. Yo la vi en 3D y aquí tenés los Minions. O sea, es divertidísimo. Y fue un abuelito con la nieta de dos años que se la gozan igual. Se la gozan todos, aunque no la entiendan los enanos. Porque solo los Minions es para reírse y solo de verlos. ¿Verdad? Entonces, no es por nada, pero venimos en Poporopos en un rato con... La vamos a observar. Vamos a ver qué pasa, hay que ver ahí. Para que nos den más ganas, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo les quiero comentar también, les quiero comentar ahí sobre los mariachis. ¿Les gusta a ustedes el mariachi? Sí, nos gusta. El mariachi loco, ¿quiere bailar? Bueno, ¿a quién no la han llevado ahí mariachis de repente de una fecha especial? Pero bueno, estos mariachis tuvieron su fecha especial porque hicieron un nuevo récord Guinness. Ahí los vemos ahí en pantalla. Fue el récord mundial para el número de mariachis tocando en un solo lugar. Y que se rompió el fin de semana en el Rose Bowl, ahí en la ciudad de Pasadena. Se rompió purecitos. Y entonces, bueno, eran 566 músicos y tocaban ahí a cinco minutos una serenata durante el medio tiempo de este partido tan esperado que era de México contra Panamá, que es la Copa de Oro ahí de la CONCACAF 2013. ¿Quién le iban a ustedes? México con Panamá. Ah, Panamá. Panamá, sí. Ah, yo a ninguno de los dos. Sí, la verdad es que a ninguno de los dos, pues si tengo que escoger es... Es que ganen mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahí los funcionarios de los Guinness World Record, obviamente, pues tenían que estar presentes, ¿verdad? Para poder celebrar este nuevo récord que superó el anterior. Entonces, antes, pues eran 555 mariachis en una sola vez, en una conferencia de Tucson, Arizona. Y esta vez fueron 566 músicos que tocaban. Ahí, pues los organizadores estaban súper contentos y dijeron que la actuación fue un honor. Y, pues ahí los equipos de la Copa de Oro, pues también les gustó mucho y celebraron todos juntos. ¿Qué tal? ¡Híjole! ¡Qué tal! ¡Qué tal que se hace el grito ahí! ¡Quinientos! ¿Cuántos? 566 músicos. 566 mariachis en un solo lugar. Pues está bien. ¡Mi mariachi! Y estamos al final, ¡salud! Ah, no, era evento deportivo, ¿verdad? Exacto. No se puede. Pero igual, pues ahí todo se mezcla. Y la bandera mexicana que no puede faltar. Bueno, insisto, insisto, el mariachi está más... Últimamente está siendo más apreciado y valorado fuera de México. ¿Sí? Sí. Bueno, está... Y bien, ministros. Están quejando de que su música folclórica ya no es tan aceptada como antes. Pero si se quejan, entonces que ellos mismos lo apoyen. Claro. No, porque somos nosotros mismos que en el país vamos dejando las cosas. Exactamente. No, y lo están haciendo y acaban de abrir una escuela de mariachis que comentábamos hace unas semanas. Ajá, y en la Plaza Garibaldi. Entonces, sí. Porque lo quieren recuperar justamente porque lo están perdiendo, ¿verdad? De repente nos contratan por echarnos un grito ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ya va. ¡Ah! Ya, ya va. No, no sé si es. ¡Ah! A ver, no sé, pero... Vamos a gritar de la alegría porque hay nuevos seres que han venido a Guatemala. Chapine 100% y le damos la bienvenida a esos gorditos y gorditas hermosas que están en los hogares de la gente guatemalteca. Miren, Marcos Erlindo Sánchez. ¡Qué lindo es! ¡Qué libras! ¡Qué libras! ¡Qué lindo! Midió 47 centímetros y le saludan sus papás con muchísimo amor. Les presento ahora a José Alejandro Bando. Miren, él ya un poquito más grande. Pesó 5 libras, 8 onzas en aquel entonces. Midió 48 centímetros. Le envían un fuerte abrazo y muchísimo amor. Sus papás que lo aman y cada día más. Hoy es día de guapos, chicos, porque acá está Oscar Leonel Aguirre López. Él nació el 31 de mayo del 2013. Él sí es reciente. Recién salió del horno, mi gordo. Pesó 6.7 libras, midió 48 centímetros. Y le saludan sus papás Mariela y César Aguirre. Son unos papás muy bendecidos porque ahora lo tienen a él junto a esa linda familia. La verdad es que sí son una bendición. Miren esa cosita. Es que el olor. Ay, sí dan ganas de cargarlo todo el día. Mi abuelo tuvo nueve hijos bravos. Entonces le decían, ¿y por qué tiene tantos? Le dijeron un día, es que huelen tan rico. Es que huelen tan rico. Huelen a mi bien. Esa era su fascinación porque la colonia de bebé, el talco de bebé, o sea, lo fascinaba eso. ¿Aguantás? Como no los paría a él, ¿verdad? No, huelen así como alegrita. Qué rico. Ahí están. Ay, sí. ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando nació Elena, mi hija pesó un poquito menos de 5 libras, casi las 5, pero era una... Parecía ratita. Un runguita. Y con Juancho, mi esposo, nos daba miedo hasta tocarla porque era solo huesitos. Sí, los trajecitos que le poníamos de prematuros porque los otros los quedaban. Y ahora los veo y es increíble. Ya ve a la niña que... Son así ahora. Viste sus marices y ganecos como así. Es como un muñeco, ¿verdad? Bellezas. Bienvenidos al mundo. Y si quiere compartir esa dicha con nosotros, mándenos la foto, los datos a vivalm.com y con mucho gusto le chuleamos a su bebé. Y lo presentamos. ¿Por qué no? Sí, lo presentamos acá. Bueno, Pedro, tú sabes que aquí sí le damos recomendaciones para cuidar de nuestro cutis. Para nosotros siempre es muy importante, sí, estando aquí con estas luces, pero también estando afuera, usted sabe que ahora el clima ya está tan cambiante, es tan necesario cuidarse esa piel. Tenemos días de lluvia, ahora Ale que hace más calorcito, ilumina más el sol, importante entonces aplicarse ese protector solar a todos los miembros de la familia, los más grandes a los más pequeños y para eso recomendamos los productos de Haiko Natural. Desde Colombia. Desde Colombia y ahora en las farmacias Cruz Verde, ahí los puede encontrar y tienen productos de todo tipo, ¿verdad? Protectores, limpiadores, desmaquillantes, de todo tienen y los recomendamos para estos días y para proteger su piel. Lo puede pedir a la farmacia Cruz Verde al teléfono 1728. Si prefiere llegar, pues llega a la farmacia y ahí quiere. Para los guapos, como decía Anitza. Sí, para los guapos y los guapos. Hoy es día de guapos, hijo. Entonces, mira, me gustaba aquí. Pues gracias por lo que nos toca, ¿verdad? Sí, por eso están ustedes dos, ¿eh? Vale, ¿cómo estás? Sí. ¿Todo bien? Justo verte, mi tocayo. Yo soy Pedro Alejandro, acuérdese, acuérdese. Bueno, hacemos una pausa comercial y luego sí vamos a darle una muy buena alternativa. Consejo, si usted quiere lucir incluso más guapo y más guapa, le vamos a decir cómo. Y a veces hay otras sorpresitas a devolver.